que granito a granito se puede construir entonces todas las personas que están acá de la tercera edad todos tienen una familia responsable no no todos tengo entendido porque sacando las cuentas de ahí responsables así que sean responsables casi como que la mitad a la mitad se hace cargo y la mitad entonces incluso han venido algunos sacerdotes y han traído algunas personas y nos dicen que ellos se van a hacer cargo y a la hora a la hora le toca a la institución a la casa entonces esas son otras cosas que han pasado antes de que yo llegara entonces ahora me toca a mí el paquete está completo viene con toda la puerta bueno por lo general la experiencia que voy teniendo aquí es que los mismos familiares de algún modo los traen ya sea porque no pueden tratarlo o por algunas otras dificultades familiares o sea alguien que vive en la calle que venga aquí nunca tocó a la puerta y de hecho hay uno de los problemas que tenemos verdad porque se notan la mayoría está en un estado emocional estable entonces el hogar no puede recibir personas con enfermedades mentales mentales psiquiátricas entonces y esto no quita que los que puedan estar más adelante puedan porque es algo que se sabe que el cuerpo se va generando y así mismo la mente también se va deteriorando las neuronas y todo eso no entonces eso implica un tratamiento especializado ya ya más caro entonces hasta la fecha de lo que esté trabajando no ha llegado ningún caso así se han dado casos que llegan y los dejan tirados al portón pero esto hasta el momento pues gracias a dios se va haciendo el camino verdad y si una realidad dura porque la verdad que el mundo que estamos esta experiencia que vivimos hoy en este tiempo lo que son los adultos mayores casi como que nadie quiere ver esa realidad de algún modo nos presenta como una carga también nos acerca más a nuestra realidad mortal vulnerable y casi nadie quiere tocar esas cosas entonces eso es uno de los puntos no sé si alguien más tiene alguna pregunta es bien metida pregúntale 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 cuántos años tiene la persona más joven de y la más vieja y la mayor 94 que era una que estaban paseando ahí en la sierra santo se llama muy alegre muy alegre usted llega y habla con ella y ella pide ella le gusta mucho conocer que hable con ella es como el angelito que tenemos acá la verdad que todos la quieren sí esa es la la general de los filan en este 74 75 al 94 pero cuando yo tenga 80 camarón voy a venir a tocar la puerta por eso quería saber ella porque va a ser la primera cari viejita ya ni pelo tiene bueno entonces felipe de parte de los suscriptores como decía del canal sabor 4k y y este le traemos una una pequeña ayuda si alguien quisiera ya comunicarse con ustedes y decir yo quiero ayudar también a la obra que están haciendo y a cuidarlo a esas personas vulnerables como lo pueden encontrar no sé si hay una red social donde tienen ustedes nosotros tenemos una página ok de facebook que se llama hogar de adultos mayores san francisco de asís ok tenemos también un número de teléfono que ahorita se me escapa como casi no buscó este solo mi teléfono que mi número de teléfono es 78 24 79 84 ok como le digo toca en estas como se lo planteaba ya toca ser muy minucioso verdad si claro porque en estas obras pues uno se encuentra de todo de todo entonces ahí tiene whatsapp con ese número con ese número tengo whatsapp lo puede repetir repetir 788 24 79 84 ok y y su nombre es felipe verdad entonces ok entonces ahí estaría salvadoreño ajá lo que notan en la asenta yo no soy buen que felipismo como soy originario de panamá tengo seis años de vivir acá he estado viviendo en planes de renderos en soy apango y ahora que me mandan acá a Santiago de María entonces ya tengo a grandes rasgos conozco un poco de salvadoreño y me ha encantado un país muy bello gente muy altruista trabajadora y la verdad que y el peinado y el peinado es que como estaba como muy tocado entonces me han dado los líos en la cabeza es que estaba bien tocado y como ya tenés problemas de la cabeza o sea dolores de cabeza y el consejo que me dio y el consejo que me dio si lo vamos a aplicar en ella cuando te sientas deprimida y te sientas como que dijo usted me olvido ya no se le grabó el consejo dígamelo yo paso bastante lo que pasa que el miedo le tiene decirsele a él bueno cuando uno se siente algo mal la mejor terapia es encontrarse con personas que se encuentran padeciendo visitar enfermos visitar gente que está sufriendo un poco más de uno que no están lejos de nosotros o sea en la realidad nosotros estamos y ustedes todos tienen algún conocido de alguien que está pasando lo mejor que uno no? si yo por ejemplo tengo a mi tía mi tía que está sufriendo de acá ajá tu tía puede ser una opción cuando te sentas así te vas para donde ella 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 luchando por la vida y vos deseando ya no tenerla camarón lo que yo dices no fue para mí camarón y ahora cuando le quieren rajar y cuando le quieren rajar la vamos a llevar a sabes cuando te quieras rajar otra vez dice que le estás a ver te va a llevar camarón no hay ninguna a la boca a la boca a la boca ahí que le meten en el cuchillo no hay nada haberlo hecho no hay nada entonces Felipe las personas que ayudan aquí al hogar lo hacen de una manera mensual o una sola vez o depende como quiera ser la persona es voluntario es totalmente voluntario o sea que el que quiere colaborar se comunica conmigo programamos si necesita hablar conmigo personal entonces yo esa oficina es la que yo empleo por eso ahí siempre me reúno dialogamos y todo y vemos que es lo que las personas quieren aportar en este caso sería casi que virtual pues porque la persona que en los vídeos la mayoría está en el extranjero entonces en general he también grabado vídeos cuando vienen personas a traer donaciones ok entonces me dicen miren porque no le mando un saludo o una gratitud a la persona que y yo lo he hecho ok porque la verdad que si nos ayuda entonces acá todo es transparente de mi mano verdad o sea todo todo va por ejemplo si alguien le dice vaya yo le voy a mandar 200 dólares pero quiere que me muestre que compró con ese dinero entonces usted le puede mandar un vídeo una foto recibo donde que compró que se hizo con ese dinero si alguien le dice yo quiero colaborar con la construcción de lo que usted quiere hacer allá para el área de los descanso de los ancianos igual usted le puede estar enviando bueno si de hecho sería bueno tomar las fotos y las imágenes para que ustedes vean que de aquí a que termine este año las cosas van a estar diferentes ok eso y no es promesa política jajaja 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 vaya está bien vamos a dejar así vamos a paso como le digo la cosa yo me tuve de desesperar en marzo que estuve visitando por aquí salí a visitar y nos fue bastante bien la gente colaboró nos apoyó pero si fue un mes demasiado cansado pero buscan también la ayuda a ustedes ah buscan la ayuda también no esperan que llegue también salen a buscar nosotros por eso le digo marzo salí ok a buscar ayuda y la gente se solidarizó prácticamente todos pero la cuestión está que como le digo me toca hacer jardinería entonces estamos en diversas ramas del trabajo de la casa y entonces vamos a atender a las personas y eso es que estamos terminando ya casi a las 8 o 9 de la noche una jornada de trabajo empezando temprano verdad entonces así es agotador ok pero como le digo este mes solo he salido como dos o tres veces y casi que es 100% seguro que nos ayuden ok aunque como le digo es granito a granito o como le decía una persona o sea nosotros confiamos que de dólar a dólar esto se puede hacer cosas grandes así es verdad y así estamos trabajando si y lo que quiero también agradecerle a Dios es el personal que también hace es que se le ve la pasión con la que trabajan el conocimiento que han ido adquiriendo solo tenemos una enfermera pero usted ve hasta la que cocina sabe de enfermería y especializada en cosas de geriatría porque dice mire ya tal está ya está se le ve deprimido y yo no veo nada pero ella tiene la experiencia del tiempo que les ha facilitado comprender como se trabaja aquí entonces eso es lo que yo yo me admiro la verdad porque yo me ponía a pensar la vez pasada que estaba algo agotado del trabajo como se ha sostenido esto y ciertamente es pura providencia nosotros confiamos en Dios que es el que nos provee entonces realmente porque si he visto el trabajo que es pesado pero como han hecho los otros de los que estaban antes de mí entonces bueno en parte también el deterioro de las instalaciones y todo todo eso me deja mi cuestionante pero de algún modo se ha podido sostener y eso es válido aquí se siente gran contigo ajá bien fresco bien agradable aquí se siente mucha paz lástima que estamos en esta época de la pandemia y de las restricciones porque si no yo los hubiese permitido que ustedes hubiera tenido un contacto más directo con ellos verdad entonces sólo por esas disposiciones de salud verdad que son las que a veces nos restringen a hacer algunas cosas es que yo hoy solamente han ido los que fueron verdad sí ahí sí me disculpan verdad no es mala intención no es mala intención y está bueno porque así como nosotros estamos jóvenes cualquier enfermedad que nos pueda dar pues también la podemos como resistir resistir pero ya así como es que tienen un poquito más de ellos a la fecha ya han recibido la primera dosis que da que está dando el gobierno ok también el personal se ha vacunado pero como nos han pedido discreción nos han pedido cuidado entonces respetando no hay que respetar así es sí sí desde esa perspectiva no es que sea miedo pero la precaución es valida sí porque imagínese que ellos estuvo rodeado con estos nacos que estuvieron y ni el Covid no no mejor que no le ve sí es que ahí ni el Covid ni la muerte la quiere en ese tiempo no lo ha no le digo que el rato ni la muerte para que vayan los celores No. No te ron, van a andar todo eso. Si hombre. Ellas ni piensan eso tan tarde. Solo lo que hizo. No, no. Es que no es por gusto que hablamos de eso. Por eso que no hablen solo de eso. Disfruten su vida. Oh, la metida te dijo, en otra palabra. No, no. Hay que disfrutar la vida, Lesslie. Homedece con un dolor placentero por eso, que si la disfruta de ella. Raja los brazos Yo voy a tomar consejo de alguien que lo aplique No, yo no lo aplique Yo no dije cuando dice eso, me voy a matar Si, si yo no lo dije Si yo no lo dije Si yo no lo dije Bueno, ahorita no estamos para hablar Estupidez, es porque es autupidez Así que si vamos hablando con la cara Yo me imagino que editan los videos No, 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 no No, no, no Asi, 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 asi rey